Estimadas amigas y amigos, en esta ocasión los invito a reflexionar conmigo sobre el derecho socialista, una de las tantas escuelas filosóficas dentro de la filosofía del derecho. Y para ello quisiera iniciar recordando el marco histórico en el que aparece el derecho socialista, sin que el socialismo como tal aparezca solo a partir de este momento histórico, porque manifestaciones socialistas, de pensamientos socialistas, ya lo tenemos desde la antigua Grecia desde Platón, en su obra la república, res pública, es decir, la cosa pública. Pero esto dejémoslo por ahora para centrarnos exclusivamente al marco histórico en donde queremos y creemos que apareció el derecho socialista. El pensamiento socialista va unido irremediablemente al desarrollo industrial del siglo XIX, es decir, en la revolución industrial. Este desarrollo industrial provoca el nacimiento de una nueva clase, el proletariado, cuyas condiciones de vida hacen nacer un vasto movimiento intelectual. Economistas, políticos, juristas, que defienden sus derechos. Entendido de otra manera, la revolución industrial profundiza la diferencia de las clases sociales y surge el proletariado como una clase social que se encuentra explotada, devaluada, no considerados sus derechos y por lo tanto intelectuales de aquella época comienzan a preocuparse sobre esta clase. He ahí los economistas, los políticos, los juristas. Existen dos filósofos, sociólogos, politólogos que asumen la bandera de la defensa del proletariado. Es Marx y Engels. Ponemos una premisa que ellos la sostienen. Las formas del Estado y del derecho están determinadas por las fuerzas productivas de la sociedad y por las relaciones económicas. Es decir, el Estado y el derecho van unidos. Pero, ¿quién hacen nacer estos dos entes jurídicos? Los hacen nacer las fuerzas productivas de la sociedad y las relaciones económicas. Para estudiar esta relación surge un método, el método que se ha llamado el método dialéctico. Cuando se estudia la historia como un proceso de luchas de clases, se llama el método histórico dialéctico. Entonces, la historia también se la entiende como la historia de la lucha de clases. Esto para recordarlo y podernos ubicar dentro del marco teórico. ¿En qué consiste este método dialéctico? La historia es la historia de lucha de clases. Según la concepción materialista de la historia, sólo puede explicarse y comprenderse a través del análisis de la realidad económica. Es decir, la lucha de clases surge a raíz de una realidad, de una estructura económica. No se explica por asuntos consanguíneos, ni de afinidad, ni asuntos psicológicos, sino estrictamente por asuntos o estructura económica. Esta realidad no ha sido siempre la misma. La historia del hombre ha pasado por algunas etapas, sólo para recordar, tenemos la edad antigua, la edad feudal, la edad moderna, y en la edad moderna nos centramos a tratar de entender a la edad moderna desde el punto de vista de los modos de producción capitalista. Los tres tipos de economía tienen una característica común, dos clases antagónicas. El que tiene el poder económico, que está unido al poder político, y por lo tanto, el que maneja la estructura del derecho y aquellos que están despojados de ello. Los poseedores de los medios de producción y los trabajadores que sólo poseen su fuerza de trabajo, y el otro, el sistema capitalista, representa el triunfo de la burguesía sobre el feudalismo que impone su modo de producción. Cuando el capitalismo logra un nivel de desarrollo, el capital se concentra en pocas manos, entonces el proletariado aumenta. En resumen, la etapa anterior al capitalismo fue el feudalismo, pero ya existían las clases sociales. Donde se radicaliza la clase social es en el capitalismo, donde logra su máximo desarrollo, donde logra concentrarse la economía en pocas manos, y por lo tanto aumentan los proletarios. Por esta razón, es inevitable, dice Marx y Engels, la revolución. ¿Y qué hará la revolución? Cambiará. ¿Qué cosa cambiará? Los medios de producción pasarán a la colectividad. Esto ya es un dogma. Dogma, saben ustedes, que eso no se puede dudar, y por esos dogmas fracasó el socialismo. ¿Cómo vamos a explicar brevemente en dónde se encuentra el origen del derecho? Según Marx y Engels, la sociedad y la economía está compuesta de una estructura y de una superestructura. En la estructura se encuentran las ideologías, las filosofías, los partidos políticos, se encuentra el derecho y se encuentra el Estado. Mientras que en la estructura económica se encuentran los modos de producción, las relaciones económicas. Pero lo interesante aquí es que la superestructura es el resultado de la estructura económica. Entonces, si en la estructura económica hay desigualdad, en la superestructura las normas son para mantener esa desigualdad. Si en la superestructura hay injusticia y la superestructura es un resultado de esa estructura, entonces las ideologías surgirán como resultado para mantener estas injusticias. Y como estas ideologías y las leyes forman el Estado, entonces el Estado mantendrá esta superestructura y querrá hacernos entender que eso es lo normal y eso es lo justo. Entonces, aquí viene lo importante. El derecho y el Estado sólo pueden ser entendidos por el estudio de la realidad económica de la sociedad. El derecho no tiene existencia propia, es el reflejo de las relaciones de producción. El derecho expresa la voluntad de una clase. El derecho no puede representar el interés general. Estas afirmaciones yo quiero que ustedes las retengan porque en esto consiste toda la explicación del derecho socialista. Si es que la superestructura es producto de la estructura, no puede ser otra cosa que el derecho represente sólo a la clase dominante y no al interés general. Establecida una sociedad sin clases, el derecho no tiene razón de ser. Es ahí otro dogma. Miren ustedes, si es que viene la revolución, termina la lucha de clases y se inaugura el paraíso terrenal, porque ellos no creen en el paraíso celestial. Entonces, resulta que no tiene razón de existir ni las ideologías, ni el derecho, ni el Estado. Destruida la estructura económica que es injusta, se destruye el derecho, se destruye las ideologías, se destruyen los partidos políticos y se destruye el Estado. El Estado es la institución que crea el derecho, por lo tanto, está al servicio de la clase dominante. Por eso, cuando desaparezcan las clases sociales, desaparece el Estado. Un dogma totalmente que no es posible aceptarlo. Yo quisiera conocer a los nuevos socialistas del siglo XXI, como explican estos dogmas o si ya han sido superados. Pero el socialismo así entendido es inaplicable. Estimados amigas y amigos, espero yo haber colaborado de alguna manera al entendimiento de esto, que es no tan fácil entenderlo en estas reflexiones tan prontas y tan ligeras. Muchas gracias.